Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos Rojos del Toluca ya están en Querétaro. La preparación de los Diablos Rojos continúa avanzando y tras cumplir con su tercer día de trabajo de introducción en las instalaciones de Metepec, la tarde de este viernes, los dirigidos por Ignacio Ambriz viajaron a Querétaro, que será sede del trabajo especial de pretemporada. La práctica en las instalaciones de Metepec consistió en trabajo con balón, espacios reducidos y un poco de gimnasio. Después de comer, el equipo viajó a Querétaro, a donde arribó la tarde-noche de este viernes y donde a partir del sábado les espera un programa intenso de entrenamientos. Las primeras jornadas de trabajo para los Diablos se ha caracterizado por el buen ambiente y disposición de los jugadores, pero también el convencimiento de la importancia que tiene esta etapa para contar con las bases para hacer una gran campaña en el clausura 2023, como el equipo se lo ha propuesto. A partir de este sábado y hasta el próximo jueves, los Diablos trabajarán a triple sesión todos los días, mientras que el viernes enfrentarán su primer duelo de preparación, con Atlante como rival. Por otro lado, ofertas de México y Uruguay para Abel Hernández. Abel Hernández no continuará más en el Atlético de San Luis. El conjunto potosino dio a conocer la lista de bajas que tendrá para el clausura 2023 de la Liga MX, en donde figura el delantero uruguayo. Es por ello que desde el entorno del charrúa ya comienza a escuchar ofertas, mismas que han llegado por parte del fútbol mexicano, e incluso de su natal Uruguay. En el pasado apertura 2022, Abel Hernández tuvo uno de los mejores torneos en su carrera, al estar situado entre los principales goleadores de la Liga MX con un total de 8 anotaciones, solamente por debajo de nombres como Henry Martín de América y el campeón de goleo y monarca de la Liga, Nicolás Ibáñez de los Tuzos del Pachuca. Por tal motivo, la carta del charrúa de 32 años se ha valorizado. Uno de los equipos que está pujando fuerte en México para llevarse a Abel Hernández son los solos de Tijuana. De acuerdo con los últimos reportes, el conjunto fronterizo ha hecho una oferta económica importante al delantero uruguayo, misma que supera lo que ofreció Atlético de San Luis para renovarlo, así como otras ofertas que tiene en la mesa. Cabe mencionar que semanas atrás se reportó el interés de Cruz Azul y Toluca por contar con los servicios del uruguayo, aunque la directiva del conjunto cementero ha hecho público su interés por contar con un delantero para la próxima temporada. Hasta el momento no han dado un indicio de que Abel Hernández sea el elegido para ocupar la última plaza de extranjero que tiene el conjunto cementero. De esa manera, tendría la oportunidad de fichar con cualquier equipo que le ofrezca una mejor propuesta para continuar su carrera en el balompié azteca y es que, además de los cuadros capitalinos y los del Estado de México, no se descartan a otros equipos interesados. Toluca estaría en la búsqueda de un delantero que sustituya a Camilo Zambezzo pues parece ser que tiene las horas contadas con el cuadro escarlata. El delantero de los mexiquenses parece que no va a entrar en planes, a pesar de que entregó buenos números en el torneo pasado, mismo que llegaron hasta la final. De acuerdo a rumores, Toluca podría presentar la baja de Camilo Zambezzo, el cual estaría con una gran posibilidad de regresar al Querétaro, equipo donde más destacó en México. Sin embargo, se está negociando entre ambas directivas la opción de préstamo, ya que los diablos se quieren desprender del atacante. Por otra parte, desde Uruguay señalan el interés de Peñarol por repatriar al Charrúa, ya que la salida de Brian Lozano, quien regresó a México para jugar con Atlas, ha dejado un hueco en la delantera del equipo carbonero.